¿Qué es el desarrollo de los objetivos y metas concretas? Los sanjuaninos hemos trabajado con un programa cierto, con el desarrollo de objetivos, con metas concretas, y eso nos ha permitido derribar mitos, porque cuando amplificamos o ampliamos las actividades económicas en la provincia de San Juan, para el país San Juan era una provincia que no cuidaba el medio ambiente, y nos hicimos cargo de eso y empezamos no a limitar actividades económicas, sino muy por el contrario, a mantener esas actividades económicas que son la fuente laboral de muchos sanjuaninos, y que nos ha permitido hacer descender el desempleo hasta un 2,9%, pero también nos dedicamos a que San Juan sea una provincia pionera en lo que hace al cuidado medioambiental. Un proyecto de renovable, cualquiera sea, cualquier proyecto solar, San Juan hoy es la provincia que mayor generación solar tiene en todo el país. Cualquier proyecto solar, el 95% de sus componentes devienen de la minería. Entonces derribamos otro mito más de la comunicación argentina, que hacer minería se contraponía a desarrollar renovables. Hay que hacer las dos cosas. El problema es cómo lo hacemos, y San Juan ha demostrado que lo podemos hacer bien, porque hay conciencia, porque cuidamos el medioambiente, porque además son decisiones que de manera transversal nos determinan a todos. Nosotros podemos decir que tenemos un centro de desarrollo ambiental, educativo, como es Anchipurac, que es de primerísima generación, con la mayor tecnología, y que a 200 metros se estén tratando ahí, solo ahí, el 70% de los recibos sólidos urbanos. Festejemos con la frente bien alta de que nosotros hemos establecido actividades económicas que son prioritarias para nosotros, y que mientras todo el mundo, por lo menos parte de la Argentina, pensaba que nosotros no cuidábamos el medioambiente, lo que estábamos haciendo era protegiéndolo de la mejor manera. Protegíamos el medioambiente y protegíamos también el presente y el futuro de los sanjuaninos. Es un día para reflexionar, un día para aunar esfuerzos en esta tarea que tenemos todos los que habitamos, este planeta de cuidar el ambiente. Sin dudas que han habido y existen cambios de paradigma, ya la economía como se llevaba adelante en el siglo XX, una economía de producción, consumo y descarte en esta economía del siglo XXI, y con este nuevo paradigma de economía circular, no hay ninguna actividad, principalmente económica, pero ninguna actividad, gobernador, que no se desarrolle si no tiene una mirada ambiental, si no está marcada por el sesgo ambiental. Hoy día hemos brindado algunas herramientas, gobernador, como es los de bosque nativos, estos fondos que se hacen a través de la adhesión a la ley nacional de bosque nativos, este acuerdo y este convenio que firmamos con la Ministra de Hacienda a través del CFI para que financien a través del observatorio ambiental esta aplicación que es novedosa en la provincia de San Juan, donde se va a desarrollar con chicos de la práctica profesionalizante, una empresa sanjuanina, de tecnología de San Juan, mano de obra de San Juan, para empezar a aplicar este software a los contenedores y tener así contenedores denominados inteligentes. Reconociendo la importancia del cuidado del ambiente. Prometen preservar la naturaleza, toda forma de vida y los bienes comunes de nuestro planeta, promoviendo hábitos y conductas que permitan transformar la sociedad que busca el desarrollo sostenible y la mejor calidad de vida de los ciudadanos presentes y futuros. ¡Sin principio, perfecto! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.